Agarraré mis maletas, empacaré mis cosas y me iré. Igual que todos en esta familia. ¡Quiero ser usted! Me quiero meter al negocio. Yo no sé quién es usted ni a qué se dedica. Pero una cosa sí sé, mi amigo. ¿Usted deja ir a mi hijo por las buenas o por las malas? Porque si no, si tengo que ir hasta lo más profundo del infierno a buscarte, lo voy a hacer. Luis Mister Pérez, Raúl Pérez, el amigo que te había hablado. Y cuando te encuentre, te voy a matar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!